Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Cristina Navarro, periodista de Caracol Radio, logró en exclusiva hablar con los nuevos delegados del Estado Mayor Central de las FARC, que confían en el proceso de paz que se adelanta en el cuarto ciclo de diálogos. Habla Alexander Díaz Mendoza, alias Calarca. La paz no se trata de hacer un pacto de entrega de armas y desmonte de las guerrillas. Eso es lo más fácil, eso se puede hacer hasta cinco meses, pero como aquí el problema de Hondo es revisar las causas que originaron el conflicto armado, esto es de mucho tiempo. Ciro Alfonso Romero Ospina, alias Willy, actual comandante del Frente Técimo con injerencia en Arauca y Casanare, aseguró que los diálogos de paz han tomado otro ritmo. Ha habido muchas dificultades, pero yo pienso que poco a poco vamos avanzando y vamos reajustando algunas cosas que están pendientes, que hay que ponerle seriedad a las cosas, pero yo pienso que sí, es muy importante y aspiramos seguir negociando en medio del cese al juego. Luisa Fernanda Rave, directora seccional de la CDA, dio recomendaciones a los alcaldes que tienen botaderos a cielo abierto, como la empresa de aseo en Calamar. Esa situación está afectando la salud de los habitantes, esto debe ser un tema conjunto, la CDA, la alcaldía, la Secretaría de Salud, estamos en toda la disposición de orientar a la administración municipal, pero tenemos que tener unos tiempos claros para superar esto. Siga todas las noticias en redes sociales, búsquenos siempre como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM. Gracias por ver el video.